Legal porque el fuero lo protegía de delitos de orden federal. Eso es lo que resuelve la Suprema Corte. Pero este es un delito del fuero común. Él tuvo que ver con el ocultamiento de la verdad sobre el asesinato de una joven en la Ciudad de México. Y por eso interviene la Fiscalía de la Ciudad. Y desde luego que nosotros queremos que haya justicia porque había mucho interés en proteger al fiscal de políticos, de personalidades y de integrantes del Poder Judicial. Es muy evidente cuando la Fiscalía General de la República solicita orden de aprehensión o que un juez autorizara la orden de aprehensión. Nunca se dio la autorización y al mismo tiempo desempolvaron un expediente en la Suprema Corte de Justicia para vergüenza de ese tribunal.